Entonces, claro, la pregunta que te quería hacer es, ¿esta depresión es el antónimo de felicidad? O sea, ¿son caras opuestas? El problema es la definición de felicidad, porque no queda clara. Yo creo que nadie me ha podido tumbar mi definición, que es el subproducto. La repito tantas veces porque nadie ha sido capaz aún de tumbármela. Cuando me la tumben, me retractaré. De momento no, ¿vale? Pero es el subproducto de tu estilo de vida. ¿Que te mola lo que haces en tu día a día? Pues eres feliz, te sientes feliz. La depresión entiendo que sí que la utilizamos igual que la felicidad, como en un contexto súper amplio, ¿no? Claro, es que habría que definir, fíjate, Pau, no te la voy a tumbar, ¿vale? Es una buena definición, pero aún así habría que definir lo que te mola. Lo que te mola, o sea, que te mole tu estilo de vida. Estamos hablando de una sintomatología, entonces estamos hablando de la sensación de felicidad. Y aún así no terminamos de describir qué es eso de que te mole. ¿Cómo definir que algo mole? En parte es un poco tautología, ¿no? Es una aplicación circular porque te mola lo que haces, pero ¿qué es que te mole? O sea, lo que haces te mola... ¿Te gusta hacer lo que haces porque te gusta hacer lo que haces, valga la redundancia, y no sales de ese círculo vicioso, que es que algo te mole? O sea, que nos da gustito, porque no nos da gustito siempre. A veces no nos... Joder, a veces lo sufrimos. Yo estoy migrando a una plataforma y estoy pasándolo de mal, pero a la vez como... Está guay. Porque es tuyo, porque es tu proyecto. Es mi proyecto, o sea... Hay una parte que yo creo que es muy importante y se omite por completo, y es el hecho de la autonomía. Es decir, el hecho de saber que estás haciendo algo por ti o por los tuyos más de porque te lo han mandado directamente. El hecho de ser un poco, al menos un poco, tener cierto grado. Y hay personas que necesitarán a saco de autonomía y otras personas que menos. Pero creo que nadie quiere cero autonomía en absoluto, ¿no? Del mismo modo que si alguien te hace un micromanaging porque eres un asalariado, pero cada maldita cosa te lo van mirando y dices, coño, déjame un poquito yo, ¿no? También puedo hacerlo, ¿no? Es un poco así. Claro, pero sin embargo hay personas que son súper felices siendo funcionarias y no quieren hacer absolutamente nada de algo que tenga que ver con su responsabilidad. O sea, a veces cuando yo pienso en alguien que avanza por la vida sintiéndose feliz, la veo como en una mezcla de expectativas que van casando con la realidad mientras que es capaz de ir resolviendo sus problemas. O sea, tú piensas en un Goku de la vida, en un Naruto de la vida, no piensas que tenga depresión porque es que estás resolviendo siempre todos los problemas, ¿no? Tienen esos momentos heroicos donde todo tira hacia adelante. Y claro, viéndolo así, una depresión sería todo lo contrario. Tú piensas en el malo, ¿no? En el Team Rocket o en cualquiera de estos que mucho intenta pero nada consigue. Entonces, cuando nosotros en el laboratorio llevamos indefensión aprendida cuando coges a una ratilla, creo que ya no se hace por suerte, pero la coges y le das calambrazos de un sitio al otro y le vas dando luces para que sea capaz de adivinar de dónde viene el calambrazo, ¿no? Llega un momento en el que eso se dice, yo creo que esto ya lo he explicado, ya se lo cambias, es aleatorio, no puede tener control de la situación y acaba quedándose en una esquina recibiendo el calambrazo. Una persona en un contexto depresivo, ¿vale? Porque tenemos que hablar de la depresión como un contexto, como algo que ocurre en torno a ti y contigo. No es algo que llevamos dentro. No podemos relacionarlo con una enfermedad desde el modelo biomédico porque sería contraproducente. Y aquí hago referencia un poco a esta cultura de la felicidad. Si nosotros vamos al síntoma, ¿no? ¿Tú alguna vez has hablado de esta filosofía? Si solo queremos hablar del síntoma, en realidad, Pau, nos drogamos y punto. Es decir, metete un chute de LSD o de los que tú quieras y ya está. LSD o de los que tú quieras y ya está.